A mí me gusta mucho la música, me ayuda muchísimo a pensar de otra forma, a tener pensamiento lateral y a inspirarme. Con mi grupo de trabajo estamos estudiando los materiales a nivel atómico, a nivel electrónico, eso quiere decir que estamos estudiando las propiedades cuánticas de estos materiales y para eso tenemos que desarrollar métodos numéricos muy complejos y estamos nosotros tratando de entender cuál es la física detrás de esos materiales que potencialmente podrían dar lugar a nuevas aplicaciones para cuestiones médicas, almacenamiento de energía, computadoras cuánticas. En definitiva lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entender la naturaleza y estar acá en Bariloche, en el medio del Parque Nacional, ayuda muchísimo a eso y es muy inspirador. Cuando estaba en la primaria armamos con unas amigas un club de ciencia y éramos muy curiosas, muy nerd y después más adelante en el colegio secundario también mis profesores nos estimulaban mucho con la ciencia. En el colegio donde yo vivía en Jujuy yo agradezco mucho a toda mi educación pública, me formó hasta llegar hasta donde estoy ahora. Me acuerdo que era muy consciente de temas de género desde que era muy chica. Quería desde ese momento reivindicar la situación de la niña, de la mujer. Siempre fue un motor para mí. En mi área de investigación hay muy pocas mujeres. Hay que concientizarse de que es un problema y no hay ninguna razón por la que no deba haber en ciencia una paridad de género. Es necesario que haya un cambio cultural. Necesitamos que todos, más mujeres, se involucren en carreras científico-tecnológicos y yo quiero transmitir esa pasión que yo tengo por esta carrera.